Joao Gabriel Aguilera enfrentará a Iván Aguilera en una corte El lunes que viene Joao Aguilera, uno de los hijos biológicos de Juan Gabriel, como todo el mundo conoce, se enfrentará a Iván Aguilera en la corte de Miami Y ha presentado nuevos documentos que podría cambiar el rumbo de todos los herederos Estaremos pendientes familia OTV y fans de Joao Suscríbete para más farándula y más videos para que no te pierdas los últimos detalles que estén surgiendo sobre esta demanda Saludos a todos ustedes, den su comentario y suerte para Joao, suerte para Joao que todo salga bien ¿Qué es lo que opinan ustedes amigos que podría pasar con todo esto?